hola chavales qué pasa lo primero suscribirse al canal también compartir si esta información pues ha sido interesante o si les gustó también puede unirse a nuestro grupo de facebook de acuario ceuta también y bueno así podemos compartir nuestros nuestros acuarios y así que nada ahí en nuestro canal de facebook os podremos ayudar con todas las dudas que podéis tener y nada empezamos con el vídeo hola chavales qué pasa como veis estamos aquí con el nano con la parejita de escalari que metí y quería llevar a la cría con los padres dentro sin sacar los padres y bueno tuvo un fallo lo asustaron a los animales empezaron a comerse huevos tuvo otro fallo quise sacar a hembra porque el macho le estaba dando mucha caña la verdad que le estaba dando mucha caña la tiene mira cómo la tiene la tiene destrozadita y bueno lo he intentado sacar y automáticamente el macho ha empezado a comerse las crías y automáticamente pues devuelto a la hembra pero bueno si puedes apreciar hasta los alevines con sus padres ahí nadando perfectamente los pocos que han quedado a la siguiente intentaré molestar lo menos posible pero vamos a irnos poco en para ver unos 20 o unos 30 veis como el padre los recoge los tiene aquí todos en el suelo los recoge estaban durmiendo los estoy molestando vamos y bueno otra cosa que hoy a ver si se ve la alevina hombre no se ve si se ve otra cosa que estuve leyendo que por la noche que dejaba una luz encendida yo por ejemplo apago mi acuario vale lo acabo de encender estaban dormidos lo apago pero el me bombillita y así si entra alguien a la habitación pues no se asusta no se si se verá si aquí le da un poquito de luz al acuario esta la de nuevo no se asusta sabe que soy yo que no le va a pasar nada a las crías y bueno así los dejamos el siguiente vídeo espero que estén las crías un poquito más grandes y bueno podamos hacer otra apuesta con otra parejita diferente un saludo y hasta el siguiente hasta el siguiente vídeo